Bueno, en este momento muy buenas tardes, pero sí, ya arrancamos de hoy temprano con instancia local de Bochas, en lo que es la sede San Carlos Centros del Departamento de las Colonias, al cual nosotros estamos representando, digamos, pertenecemos, y bueno, gracias a las instalaciones del Bochim Bochas Club, que como todos los años, sede las instalaciones, las Bochas, y todo a su excelente predisposición para que llevemos adelante una actividad más de tantas actividades deportivas de Santa Fe Juega en este año 2019. Bueno, y vamos a decir también que este club está afiliado para jugar a esta Bocha Chica, ¿no? O juega a Bocha Chica, así que también dentro de este plantel, de esta federación, también está dentro de esta federación Santa Fe. Claro, cabe aclarar que esta instancia de Bochas, esta disciplina, es con el Parlamento de Bochas Chicas. Bochas Chicas a nivel mundial, digo, ¿no? El Parlamento Mundial. Y nosotros, bueno, en este momento estamos jugando la final, un trío de la Escuela de San Carlos Centro, ¿no? Y un trío de la Escuela 488 de San Agustín. Bueno, se está repitiendo la misma final del año pasado. Esta categoría es una categoría libre, en la edad, dentro de la edad escolar, y también es mixta. Ha participado un trío donde ha habido una alumna. Todos los años hemos tenido alumnas participando en Bochas. Bueno, no se hacen que estos golpes son los gochazos que están tirando los jugadores, ¿no? Por eso estamos buscando la mejor forma para que esto salga, también por inforegional.com.ar hacia el mundo. Bueno, Jaque, siempre estando usted como jefe de este deporte, digo, en esta región. Bueno, yo estoy encargado del departamento de Las Colomias, ¿sí? La región de Santa Fe, la región 3, como se denomina Santa Fe, la provincia estaría en 5 regiones. Bueno, Santa Fe es región 3 y la región 3 tiene 5 departamentos. Yo estoy encargado del departamento de Las Colomias, ¿sí? Y bueno, dentro de mi departamento tenemos 5 sedes. 5 sedes, sí. Cabe destacar que en esta instancia que es local, sumando, ¿cierto?, todas las disciplinas, todas las edades, todas las categorías, el programa tiene inscritos 190.000 alumnos. ¿190.000? 190.000. ¿Toda la provincia de Santa Fe? Toda la provincia de Santa Fe. Año a año siempre fue creciendo el número de participantes. La verdad que es un programa que los números lo están diciendo. Estupendo. La relevancia que tiene. Y bueno, no porque nosotros seamos profesores de educación física vamos a querer darle un poco más de importancia, pero sabemos que todas las actividades deportivas van muy vinculadas al aspecto de la salud. Creo que eso es lo más sano y lo más importante de lo que tiene esta instancia.